Muchísimas gracias, la verdad el curso superó mis expectativas, conozco a Javier hace yo creo que más de un año y a pesar que él me había orientado a poco, nunca había asistido a esos cursos y realmente todo lo que aprendí aquí, todo lo voy a aplicar, me parece súper realmente práctico, didáctico y me encantó.